El doctor Albino es fundador y presidente de la Fundación Conin, ¿no es cierto? Conin. Cooperadora para la nutrición infantil, ¿eh? ¿Qué pasa con la nutrición infantil en la piscina? Nuestro vicepresidente es Monquevere, el chileno, el genio chileno. ¿Qué está pasando con él? Otro vicepresidente honorario, el que quebró la desnutrición en Chile. ¿Ah, sí? Ay, ¿qué fue? ¿Quebró la desnutrición? Sí, 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 sí. ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, con políticas de Estado. Ajá. Políticas que se mantuvieron en el tiempo a pesar de que cambiaban los gobiernos. Comenzaron el gobierno de Allende, siguieron el gobierno de Aywin, siguieron el gobierno del presidente que siguió, no recuerdo, y con Bachelet, y ahora nuevamente volvió a la Bachelet, y sigue con él, sigue su... Piñera, el anterior. Y este, pero antes estuvo, después de Aywin, estuvo Lagos. Lagos, sí, señor. Así que siguió la... Excelente, un gran presidente, Lagos, sí. Siguió la... Eso es política de Estado. Sarmiento dijo en un momento dado, este... Vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. Educar, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. En Paraguay, justamente, un día venía de misa, a la mañana, temprano. Llegué tarde a misa, porque llegué a las 8 y la misa es a las 7, porque a las 8 ya hace mucho calor. Y vuelve a ver a las 7 de la tarde. Entonces volví al hotel un domingo y veo una escuela que dice hay que hacer de la patria una gran escuela. Era Domingo Fautino Sarmiento, ¿te acuerdas Sarmiento allá en Paraguay? Y muere en Paraguay. Claro, muere en Paraguay. Y esa política de Estado que se mantuvo hizo que nuestro país fuera el primer país del mundo que quebrara el analfabetismo. Antes que Alemania, que Gran Bretaña, que Italia, que España, que Estados Unidos, que Canadá, que Japón. La Argentina en el cono sur, cuando se trazó una política de Estado que se mantuvo en el tiempo. Yo creo que eso tenemos que hacer todos juntos, como hermanos que somos. La patria está enferma. Cuando la patria está enferma, cuando la mamá está enferma, ¿dónde deben estar sus hijos? Si no es al lado de ella, tratando de ayudar, todos juntos. No puede haber diferencia de ningún tipo. ¿Y cómo se explica que haya muertes o casos de desnutrición en un país tan rico como la Argentina? Que puede alimentar a 400 millones, ¿no? Sí, sí. Ayer lo dijo, tengo un fragmento de chiche para verlo, ¿podemos verlo? A ver, a lo mejor le interesa verlo, doctor. Sí, lo vi al programa. Ah, lo vi al programa anoche. A ver, señor director, como quiera, si no, seguimos conversando, ¿eh? Yo no creo que... El hambre es cultural en la Argentina. ¿Es cultural? Es cultural. Nadie puede morir sin hambre en la Argentina. Es cultural. Ahora, digo... Si no tenés medios, ¿qué haces? ¿Cómo? Si no tenés medios para comprar la comida. La haces. La tierra te permite hacer. Vos tenés la posibilidad con la tierra. Nadie quiere pasar hambre, chiche, nadie. ¿Qué pasa hambre en la Argentina? Y hay gente que pasa... No, es cultural, mixta. No, no, no. Ese tema yo lo tengo muy estudiado, discutido, y no es un problema de este gobierno ni nada por el estilo. El hambre en la Argentina es cultural. Mire, hoy salió en La Nación, en la primera página, pobreza. Según la UCA, padecen hambre 2.200.000 chicos. El jueves pasado, ex técnicos del INDEP, desplazados por la intervención del organismo, habían advertido que la pobreza alcanzaba el 36,5 coma de los argentinos, 36%, y que el gobierno escondía a 13 millones de pobres con la manipulación estadística. ¿Es exacto esto que tiene estos datos? Vio que la estadística... Hay dos chistes, con todo respeto a la estadística, que es una ciencia, ¿no? Pero fíjense ustedes que dice, los políticos... La estadística para los políticos son como los faroles para los borrachos. A ninguno de los dos le interesa que iluminen, se agarran para no caerse nada más. Claro. Y la otra dice, la estadística, decía Bernard Shaw, es una ciencia que dice que si tu vecino tiene dos autos y vos no tenés ninguno, los dos tienen uno. Es simpático. Sí. Pero en general, lo que tenemos que hacer nosotros, en lugar de personalizar siempre los conflictos y estar a los palos, es unirnos detrás de los grandes temas nacionales y tratar de quebrarlos y solucionarlos. En parte tiene razón, Chiche, lo que dice. Que es cultural. Y en parte tiene razón. Es decir, sí, sí. Es una regla sin excepción que la desnutrición afecta a los niños por debajo de los seis años, porque dependen de terceros que no tienen los medios económicos o que no tienen la cultura suficiente como para poner en marcha a esa criatura. Vos comentabas recién en el corte, justamente, repetí lo que decías. La comunidad italiana tiene arraigado, desde su esencia, lo que es, tenés un pedacito de tierra, que en Italia no hay grandes extensiones en general. Y en ese pedacito, en ese fondo, tenés tu rabanito, tu lechuga, tu tomatito. Yo, sin ir más lejos, vivo en un departamento. Y Nico plantó sus rabanitos. Yo fui y le compré la albahaca. Tenés la mentita más allá, la salvia, el romero. Creo que hay un tema de cultura, porque en un país tan extenso, con tantas, cuando uno que tiene posibilidad de recorrerlo... Y Leana, no se refiere solamente la desnutrición infantil a un tema de comida. Es decir, ahí hay el Estado, este gobierno, los gobiernos anteriores, todos, tendrían que darle a los chicos en las escuelas complejos vitamínicos. Y aparte, el enseñar, enseñar, o transmitir, en un país rico como tenemos, con tanta extensión de tierra, ¿cómo podés vos mismo hacer tú, quinta, armarte tú? Porque, de verdad, por ejemplo, en un momento, mi tía que organizó de forma particular, ella tiene un laboratorio de análisis de semillas, y organizó una red solidaria en donde los productores de soja donaban, y entonces iban a las zonas carenciadas con ese poroto virgen madre, y les enseñaban cómo trabajar el poroto de soja, porque con ese alimento pueden tener, y no sé, creo que es polenta, pueden tener cubiertas sus necesidades vitaminicas. Sí, pero esencialmente tienen ellos cubiertas sus necesidades de sacar a la soja del lugar en que en realidad la soja está. No tengo nada contra la soja, me encantan, me encantan las semillas, esencialmente. Sí, es verdad, yo creo absolutamente que es una cuestión cultural. ¿Sí? Sí. Principalmente es una cuestión cultural, perdóneme, quiero decir, principalmente es una cuestión cultural y es una cuestión cultural que tiene que ver con los gobiernos. Lo que dijo el doctor tiene absoluta razón. Sarmiento fue una de las mentes más brillantes, digamos, que lo único que hizo fue poner en práctica una cosa que apareciera que está mal visto, que haya venido de Europa, pero por una cuestión de edad, de edad de la tierra, edad de los países, es el lugar donde mayormente han pasado más hambrunas y las han pasado cultivando, en lugares que son imposibles de cultivar. Yo vivo en una población muy chiquita, no, no, vivo en San Luis, vivo en el campo y estamos tratando de trabajar en la independencia alimentaria. Tengo una amiga que trabaja en el INTA, el INTA le entrega las semillas a la gente desde hace años para que la gente las deje tiradas y se la coman las ratas. Entonces, me explico que tiene que haber una persona también que les va explicando. Esas personas generalmente dejan de tener el apoyo porque esas personas que tienen que hacer eso lo hacen en estado de necesidad. Y cuando la gente está en estado de necesidad le pide al Estado y el Estado le molesta que le pidan porque no se lo pide por intermedio de una secretaría, se lo pide por intermedio del intendente que está en otra cosa o en situaciones que en realidad tendrían que salir de las personas. Sí, vos le podés enseñar a un chico, nosotros aprendíamos cómo se germinaba un poroto. Pero en realidad yo también pienso que el problema cultural está principalmente en los abogados que hace tantos años... Está el tema de la desocupación también. Sí, sí, pero déjeme que le termine de decir esto. De los abogados. De todos los abogados que han sido presidentes de la República y que siempre han hecho lo que hace un abogado. Tratar en lo posible que algo que no sea totalmente claro entre en la claridad absoluta de un lugar en el que esa es la ley. A mí me parece eso. Nosotros no podemos tener políticas a dos meses. Nosotros tenemos que tener políticas de acá a 100 años, porque Japón tiene políticas de acá a 100 años, China tiene políticas de acá a 100 años, porque nosotros no podemos seguir comparándonos con... Pero miremos para atrás. ¿Cuánto? ¿Algún gobierno, doctor? ¿Ha erradicado la desnutrición? ¿O se ha preocupado en exceso por la desnutrición infantil? Estamos hablando de los últimos 40, 50 años. No. ¿Hay algún gobierno que le da a los chicos pobres un complejo vitamínico gratis en las escuelas? ¿Hubo algún gobierno? No. Lamentablemente no hemos tenido una política de Estado que se mantenga en el tiempo en ese tema. Y este es el más importante tema. Porque la desnutrición genera debilidad mental. No es la única que se puede revertir, la única que se puede prevenir. Claro. Y como la principal riqueza de un país es su capital humano, si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Combatir el hambre es muy fácil. Es fácil. Yo le doy unas uvas, le doy un sanguchito y no tiene hambre. Porque ningún gobierno lo hace deliberadamente. Pero fíjese, combatir el hambre es fácil, pero combatir la desnutrición es otro cuento. Es una tarea mucho más ardua porque la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil. A los 15 días estamos alimentándolo de vuelta. No sirve. Si yo quiero quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Nosotros, CONIN, tiene el premio MATAIX al mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo, dado en Granada el 9 de abril del año pasado. Y a mí me nombraron miembro de número de la Real Academia Española de Nutrición por este aporte que hicimos al conocimiento mundial de esta problemática y a sus centros de prevención que hemos elaborado. Monqueber en Chile hizo centros de tratamiento. Chile se incendiaba. Nosotros hicimos centros de prevención. El prestigioso médico argentino, Abraham Sonis, en una reunión de la Academia de Medicina del año pasado me dijo, muy bueno su trabajo, doctor. Bueno, es el trabajo del profesor Monqueber. No, me refiero al suyo, dijo. El conocimiento científico siempre es una espiral ascendente. La base la tenía que hacer alguien. La hizo Monqueber. Pero la voluta de ascenso, la prevención. Monqueber hizo centros de tratamiento. Chile se incendiaba. Para eso se necesita dinero, doctor. Sí, sí. ¿Cómo se proviene? Política de Estado. ¿Hay algún, doctor, hay algún complejo vitamínico que sé que no sea el supradín? Creo que el único complejo vitamínico para los chicos se llama supradín, que es carísimo. No, pero hay una síntesis que ya la hizo Dios, que se llama leche. Si le damos leche, ahí tiene todo. Igualmente también, yo entiendo, y también vos estás, digamos, vos estás parando un problema con química. Cuando no hace falta la química para curarse, en muchos casos, y de la desnutrición, no necesitas la química ni siquiera aún para plantar. Ni siquiera aún para plantar. Porque una persona no tiene un elemento para hacer un... No tiene algo para pelar el campo, para poner lo que se hace. ¿No es el conurbano morenense? Sí, sí, lo conozco muy bien. Ahí no... Si no, no le das vitaminas a los chicos. El conurbano morenense tiene otros problemas, que es el agua, que son las empresas que vierten las aguas servidas en los lugares y matan las napas. Hay un montón de problemas en todas partes. Y cuando se tiran o se destruyen los alimentos, por falta de consumo o para mantener los precios del mercado. Hay cinco pasos que deberíamos... Nosotros hemos visto litros y litros de leche que están derramadas. Nosotros tendríamos que dar cinco pasos... Manzanas. Manzanas, perdón, doctor. Tendríamos que dar cinco pasos si queremos una gran nación. Yo trabajo en esto y hago esto. Primero, preservar el cerebro dentro del año, que es cuando se cablea. Es la primavera del sistema nervioso. Después vendrá el verano, el otoño y el invierno. Pero nunca más tendrá primavera ese chico. La primavera es el primer año, año y medio. Ahí se forma... En el primer año se forma el 80% del cerebro que va a tener esa persona de adulto. Segundo, educar. La educación es una semilla maravillosa. Pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tengo cerebro intacto, no tengo qué cosa educar. Eso lo entiende el Papa. Por eso hicimos un convenio con escuelas ocurrentes. Esta idea del Papa, de que todos los chicos del mundo tengan acceso a una buena educación a través del deporte. Es brillante lo que está haciendo. Con su amigo aquí de Buenos Aires, José María del Corral. Preservar el cerebro, educarlo. Tercero, cloacas. Saneamiento ambiental. Eso es muy importante, sí. Dice Ramón Carrillo, ese notable ministro de salud que tuvo la República Argentina, el primer gobierno de Perón, decía, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas, al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental. Cuarto, agua corriente. Agua corriente. No eran giles los romanos cuando decían agua, carreteras y justicia. Y quinto, luz eléctrica. Sarmiento decía, no hay derecho que una persona quede ciega después de las seis de la tarde, entren a un rancho después de las seis de la tarde. No hay derecho, decía Sarmiento, que una persona no tenga agua en su casa. El 40% de la población argentina no tiene agua. El 60% de la población argentina no tiene cloacas. Hay una deuda social. El 60% alto, doctor, es más de la mitad, es muy alto. Muy alto. Hay una deuda social grande.